hola y bienvenidos a este vídeo de prichos novedades para enero del 2021 como estamos viendo vamos a ir directo al punto aquí están ya con mucha mercancía de plásticos ya de lo que vendía siendo cocina o decoración porque varias de estas se usan para decorar también y hay mucho están metiendo mucho de esto de trastes del área de cocina también vemos que tienen en una área de liquidación todo esto de fin de año tienen regular y más que nada estos este paquetitos de como platitos para para botana más que nada tienen bastante de eso y algunas luces ahí que les ha quedado no es mucho pero si tienen ahí algo de lo que les quedó de esta colección de fin de año también que seguimos viendo todo esto de cocina están llegando muchísimo de toda esta área de hecho de papelería casi no les llegado nada lo que comúnmente les llega a los los estas notitas de esos paquetitos de pluma cosas así pero de esta parte si les está llegando bastante igual esos banquitos más de estos estos como canastitas pero se ven bastante bonitas me gustó mucho el color y el diseño porque yo creo que para adornar está bastante bien con un ramo de flores o algo ahí y se ve bastante bonito también de estos floreros y de estas y de estos este de cristal tienen bastante ahí también estos platos está llegando mucho de cocina más que nada de eso no hay tanto de no les ha llegado mucho más de hecho de la colección de san valentín no les ha llegado tanto pero si podemos ver que tienen bastante de cocina hay un montón de de refractarios y cosas así moldes vasos platos igual de estos vasos igual tienen bastantes varios de esos este paquetitos de a dos de plásticos igual de algunos que tienen tres o cuatro eso sí tienen bastante hay bastantes modelos de eso estos jarroncitos igual se ven bastante bien y yo creo que esos jarrones por 20 pesos son una muy buena compra porque comúnmente lo de cristal tiene un precio más alto sobre todo si son floreros y cosas para decorar y estas otras canastitas que de hecho el color me gustó bastante está tiene un color muy bonito hay igual algunos vasos ahí que que les están llegando de estos moldes también para para varias cosas tienen ahí de repostería se ven bastante bien sobre todo porque el tamaño es pequeñito no se ve bastante curioso eso también hay muchos de estos bueno estos paquetes que les comentaba que vienen de tres a veces de cuatro y de estas canastitas que he hecho son este como de los tirantes con los que se hace en la mochila no sé cómo le llaman esa tela pero está forrado con esa con ese material tela de ese material y estamos viendo ahorita igual varios vasos les siguen llegando un montón de refractarios mucho de estos de ya de decorado de algún personaje o película que está saliendo la de mujer maravilla hay muchos de esos también y generalmente es lo que más les está llegando gracias Gracias. Gracias. Y aquí ahorita estamos viendo las cosas que aún tienen de esto de San Valentín. Tienen igual varias de estas de bolsas de regalo que les han llegado varias de diferentes personajes. Tienen ahí algunas, están bastante bien. Bueno, como siempre no puede faltar en estas bolsas de regalo los personajes de Disney y algunos que otros ahí en variedad, pero sí tienen bastante. Obviamente ya de Navidad ya no tienen nada de eso. Ahorita tienen mucho con tema de flores, de princesas, de superhéroes, es lo que más les está llegando. Y esas bolsitas ahí con decoración de San Valentín, pero eso no tienen nada o tienen más bien muy poco. Tienen unas muy chiquititas. Estos que les están llegando ahorita, hay bastantes. De esas libertitas igual tienen ahí regular. Y estas decoraciones son las que les quedan de más que nada en el área de papelería de San Valentín. No hay mucho de eso. Si acaso les están llegando muy pocas cosas y cosas, estamos viendo cosas que ya había, que ya habíamos visto. Estos moldecitos son así como para chocolate, eso es de silicón. De esta colección de San Valentín, es viendo que les llega bastante de cocina. Yo creo que es demasiado de cocina. De hecho, no les ha llegado tanto de papelería. Yo pensé que les iba a llegar más, pero no. Este es como, bueno, dice ahí placa decorativa, pero es como de lámina. No es plástico ni nada, es como lámina. Está un poquito pesado, está bonito, pero pues no le veo así mucho adorno. Sí se ve bien, pero no tanto. Al menos a mí sí, eso sí, no me gusta comprar tanto de adornos para colgar porque a veces no se me hacen tan prácticos. Y estamos viendo ahorita lo que tienen en el área de papelería. No tienen tanto. Y lo que tienen, pues ya les había llegado. De hecho, esta colección es como de primavera. Son cosas que tienen ahí ya almacenadas y las comienzan a sacar. Yo creo que para que no se les quede y en lo que les llega mercancía nueva, ¿no? De alguna otra colección que vayan a sacar. De hecho, se me hace raro que ya estemos en enero y sigan teniendo cosas de febrero. Pero comúnmente ahí se adelantan bastante, dos meses por lo menos en las colecciones o las temporadas. Ahorita no es precisamente el caso. Y estamos viendo estas dos, esta variedad de plumas que tienen ahí de la colección de San Valentín. Se me hacen bastante bonitas, pero no tenían muchas. Y esto es del área de cocina que tienen ahí de estos pañitos. Sí les ha llegado y les está llegando. No tenían mucha mercancía por sacar de cocina. De hecho, casi todo lo que tenían era de cocina y juguetes. Tienen ahí muchas cajas de todo esto, de juguetes también. Tanto para niña como para niño. Y aquí estamos viendo ahorita lo que les ha llegado de cocina. De hecho, sí tienen bastante, bastante surtido. Ahora sí comúnmente esta parte está vacía, pero ahora sí tienen mucho, mucho. Porque es lo que más les está llegando. Yo creo que en todas las tiendas de esta área es lo que más productos tienen ahorita. Y vemos aquí estas jarras que ya tienen varios meses que están enviando de estas, de estos productos. Y aquí igual muchas bandejas. Yo no sé por qué tiene tantas bandejas, pero bueno, les están llegando bastantes bandejas. Y estos que son ya un poco más grandes. También estos vasos ya con decoración, ya con algún tema o un personaje. Estos de Mujer Maravilla que tienen ahí bastantes. Esto sí ha coincidido. Bueno, eso ya es la mercadotecnia, ¿no? Que los sacan los productos cuando se estrenan la película. Y aquí también estamos viendo ahorita el área de cristal. Todo lo de cristalería. Que como vimos afuera igual tienen muchos floreros. Aquí también muchos vasos y platos. Copas y cosas así. También estos ya con más adorno ahí que tienen bastantes. Platos estos que ya hemos visto durante unos meses que les han llegado. Estos de colores. Tienen mucha mercancía ahí, la verdad. Estos iguales de estos vasos que se ven bastante bonitos. Y aquí lo que me gusta de Pritos es que aunque sea de cristal. El precio que maneja es bastante económico. Comparado con otros lugares, ¿no? Donde por ejemplo estos para el café y el azúcar. Son mucho más caros. Aquí la verdad estos son los que les comento. Están bastante bonitos. Vienen con tapa, traen su cuchara y son de cristal. Y por 20 pesos es bastante bueno. Tiene buena calidad y buen diseño ahí. Y estamos viendo ahorita igual estos de cocina. Estos yo he comprado esos que son sin el traste. El que es el puro rayador. Y ese sí no sale bien porque incluso antes de usarlo ya se estaba oxidando. Al menos eso sí, no me parece una buena compra. No dura mucho la verdad. Obviamente no es acero inoxidable. Así que no va a durar mucho. Y seguimos viendo esto. Más trastes, más cosas de cocina. Y eso es todo en este video. Espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!